Cuando estoy por caer Yo sé que tu amor me volverá a socorrer Venceré el temor Mientras sepa que tú sientes Dentro lo mismo que yo En el dolor y el viento me supiste amar Y lo que soy es por ti sin dudar Eres mi protección, mi sostén Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Mi poder, mi valor A través de lo peor Mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú No hay ningún amanecer Que no me despieres sin saber Que te soñé Soy por ti Muy feliz En mi alma para siempre Frente a todo mi mejor opción Por siempre tú Que vale mi vida Un hogar al cual por siempre volveré Te amo Te amo Por siempre tu Mi poder, mi amor Mi poder, mi amor Mi gran amor aún Mi luz, mi luz, mi cielo azul Mi gran amor aún Por siempre tú Tú Arriba chicos Acuérdense que a las 8 Bajamos a comer Virupo Baster Quédense por acá Chicos, chicos Tengo una canción que dice Más o menos así Más o menos así Más o menos así Bueno chicos Un beso Los amo Mati el Junior Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo de tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Y es mía Si contigo no se puede Mejor que no me enrede Lo que quedaste en mí Ya lo aprendí Hace tiempo Otra vez Desde lejos no me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves 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 Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Desde lejos Desde lejos Desde lejos Desde lejos Desde lejos No me ves No me ves Hace tiempo Otra vez Desde lejos No me ves Quisiera que esto dure para siempre Casi tanto como una eternidad Es verdad Que soy una rata de ciudad No tengo religión Tengo ansiedad Quiero mirar por el ojo Por tu cerradura Por tu cerradura No seas dura La mía es pura Mi filosofía es de la calle Es mía Es mía Es mía Es mía Es mía Lo que querés de mí, ya lo aprendí Hace tiempo, otra vez, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves Desde lejos, desde lejos, desde lejos no me ves No, 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 no No, no, no No, no, no